Salom, salom. Estamos en continuación del tema de las 70 semanas de Daniel. Quiero que sepan que este es el segundo video que estamos ahora desarrollando. Habíamos terminado con el versículo 24 al 27, creo que fue. Sí, 27. Y quiero que ustedes entiendan que cuando estamos desarrollando esto de lo que es el capítulo de las 70 semanas, el ángel Gabriel fue quien vino y le dio la explicación y el entendimiento a Daniel por causa de ciertas características que Daniel tenía, que poseía él, que era considerado como digno de poder revelarle estos secretos, estas cosas que habría de todavía venir. Y eso lo leemos claramente en el versículo 22 de Daniel como el contexto de este texto que vamos a ver de las 70 semanas. No hay nada encubierto en cuanto a esto, no es un secreto misterioso que hay que revelarlo. Esto fue ya revelado por el mensajero Gabriel, que Dios lo mandó para que se lo diera a entender a Daniel de forma clara. Y hizo entender y habló, dice el verso 22, conmigo y dijo Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración, dice el ángel. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Algo muy claro en distinción de entre el profeta Daniel y otro supuesto alegado profeta que surge en la historia de los musulmanes, que también supuestamente el ángel Gabriel le revela lo que llega a ser el Corán, que hay que ponerle una gran interrogativa si realmente fue esto, era la naturaleza y el carácter esencial de Daniel en contraste a Mohammed. Porque son dos diferentes carácteres totalmente polo opuesto. Mientras que Daniel, siendo descendiente del estirpe davídico, era un hombre dedicado y piadoso a las cosas de Dios, que oraba tres veces al día buscando la decisión y no se contaminaba con la comida del rey, comida trefa, que podía haber comido cualquier cosa que le daba porque al fin y al cabo estaba en exilio, estaba puesto ahí contra su voluntad, siendo llevado cautiverio, y fue salvado también por el fuego del horno de una forma milagrosa por causa de su emuná en Hashem, en su fe en Dios. En contraste, Mohammed, vemos aquellos que han estudiado la vida de Mohammed, sabe claramente que la distinción de los carácteres y moral son totalmente distintos como el día y la noche. Porque sabemos que en la historia de Mohammed, violó a niñas, mató, asesinó, hizo cosas que en la actualidad sus hijos siguen ese patrón. Claramente la distinción de Daniel era un hombre piadoso que amaba a su pueblo, que amaba a los semejantes de tal forma que era integrado a Dios totalmente. Y él, un hombre piadoso a las cosas de Dios, se dedicaba fielmente de no contaminarse con la comida que podía haber comido, porque estaba su vida en peligro, pero prefirió obstenerse de una forma voluntaria y forma de disciplina propia para seguir lo que era el orden de Kashrut, de simplemente comer aquellas comidas que estaban dictadas según la ley. Ahí es donde vemos la fortitud y la dedicación de Daniel. Y leemos claramente que claramente por causa de esto, que los ruegos y la oración de él fue contestado, poniendo en gran duda a el ordo señor que luego viene casi como 700 años después del surgimiento de la fe cristiana. Algo de pensar. Lo que se llama los diferentes carácteres de la historia de las fes monoteísticas. Leemos claramente en el verso 24, y esto hay que ser claro, que las 70 semanas de años han sido decretados sobre Jerusalén desde el día de la primera destrucción, estamos hablando de la primera destrucción del templo, en los días de Sedakaya, hasta que fuera la voluntad mencionado. Estas palabras son repetidas. Esto según Ibn Ezra. Acerca del monte del santuario de mi Dios y el monte de la casa de Dios que será edificada. Y esto es indicado, y es por eso que es indicado acá. Y después del ungido, dice, estamos hablando después de la destrucción de la segunda casa que habría de venir en anticipación como causa de pagar el pecado del pueblo de Israel para terminar la transgresión y poner fin al pecado. Así Israel habría de recibir su completa retribución durante el exilio de Titus y su esclavacimiento con el fin que la transgresión del pueblo de Israel habría de terminar y que sus pecados habrían de finalizar y su enequidad sería espiado por consecuencia de ser exiliado con el fin de traer sobre ellos la justicia eterna y ungir sobre ellos el lugar santísimo. Estamos hablando del tercer templo. El arca, el altar y todas las vacías santos y así traer a ellos a través del Rey Mesías. El número de siete semanas y 490 años es el número que es dado. Del exilio de Babilonia fueron 70 años y el segundo templo estuvo de pies por 420 años, dice Rashi. Para traer lo que es una justicia eterna a través de la destrucción del segundo templo y las pruebas y tribulaciones de exilio Israel habría de tener el mérito de la venida del Mesías conocido como Mashiach Sirikeinu el Mesías, nuestra justicia. Esto según Mesudad David. El Ravzad de Agobin interpreta esto como el templo y hace referencia a ella al Primero de Reyes capítulo 8 verso 13. El Ravzad de Agobin